Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro video semanal con la estrategia de SA de criptomonedas que en este caso es Bitcoin, que estaremos depositando 20 dólares semanales comprando la moneda Bitcoin cada semana aquí podemos ver los fondeos que tengo anteriormente el fondeo de la semana pasada como les comentaba, tengo una tarjeta nueva de crédito, perdón de débito en la cual ya es manejada por dólares, entonces a mi me vendieron los dólares al 7.60 el cobro aquí lo puse 20 dólares a par se puede decir pero también me dijeron que se tiene que pagar un mantenimiento de 3 dólares cada mes entonces eso lo vamos a tomar en cuenta más adelante para ir agregando aquí en las compras muy bien, aquí vamos a ir a Binance, vamos a depositar nuevamente esos 20 dólares nos vamos a comprar, vamos a poner acá el cliente que vamos a comprar vamos a comprar de una vez Bitcoin, que será la moneda que es la que estamos trabajando yo sé que me estoy tardando en entrar a los videos así, lo tendría que haber traído ayer incluso si lo hubiera comprado ayer me hubiera salido un poquito más barato porque ahorita ya subió bastante de precio Bitcoin, subió un 5% el día de hoy pero esto lo hago con fines de que ustedes lo puedan ver para ver si me ha estado funcionando o no entonces aquí vamos a realizar la compra entonces le damos acá 20 dólares, le damos continuar la tarjeta que utilizamos sería esta le damos continuar aquí podemos ver cuánto es lo que nos van a dar de Bitcoin y aquí nos van a cobrar una comisión de 40 centavos entonces le damos aquí continuar, confirmar al precio que la compramos, incluso es un poquito más caro pero al final el cobro que nos van a hacer es de 20 dólares a nuestra tarjeta vamos a esperar aquí que nos realice y aquí vamos a agregarlo a nuestro fondeo aquí utilizo la fórmula ahora copio y pego valores aquí me gusta tener registro antes teníamos 140 dólares ahora llevamos un invertido de la cantidad de 160 dólares y el valor de compra de Bitcoin lo vamos a poner acá ah bueno, esto lo hacemos con nuestra gestión de órdenes aquí podemos ver que esto fue lo que nos dieron lo vamos a pegar acá y aquí nos vamos a la historial de órdenes y vamos a poner al precio al que la compramos a ver acá este precio fue que lo compramos entonces lo ponemos por acá y esto lo arrastramos por acá que es en este mal la suma de de lo que teníamos anteriormente más lo que acabamos de comprar a ver este sería igual al precio que está Bitcoin ahora que sería aproximadamente esto bueno, está un poco más barato vamos a copiarlo desde acá y acá ponemos esto para ver cuánto es lo que tenemos al total de Bitcoin y esta operación la bajamos para acá entonces ahorita de todo lo que hemos invertido que son 160 dólares al precio que está actualmente Bitcoin tendríamos una ganancia de 38 centavos como pudieron ver en el video anterior si no estoy mal llevamos una pérdida de 4 dólares ahorita ya nos estamos recuperando ya estamos teniendo ganancias pero esto respecto a la inversión no creo que sea tan rentable entonces tendremos que esperar a que la moneda suba supongamos que en la siguiente semana suba 45 mil como siempre vamos a hacer suposiciones ya tendríamos una ganancia de 15 dólares con 60 centavos respecto a nuestra inversión de 160 dólares pero de momento llevamos esta cantidad este igual ahorita Bitcoin la voy a tener como les estaba comentando yo le estoy agregando a una pool que me da interés pero la verdad no es que me genera mucho interés pero ahí la tengo agregada entonces ahorita de momento como les comentaba esto es lo que estaría generando una ganancia de 38 centavos respecto a una inversión de 160 dólares con una diferencia de prácticamente ya vamos para dos meses que lo estamos realizando conforme vaya avanzando el tiempo y el valor de la Bitcoin vamos a ver si tenemos más ganancias o menos también les tengo tengo un video grabado respecto al interés que me dio Luna pero todavía no lo no lo he editado entonces estaré tratando de traérselos ya sea mañana o pasado o incluso hoy mismo si me da tiempo para después de este en el cual por el periodo de bloqueo de 30 días que lo dejé me dieron esta cantidad de interés aquí están teniendo un spoiler se puede decir pero igual se los estaré traiendo para que ustedes lo puedan revisar entonces hasta acá el video igual si tienen alguna duda o consulta o algo me lo pueden dejar en los comentarios estaré respondiéndoselo lo más pronto posible igual siempre les estaré traiendo un video semanal para ver cómo es que va avanzando esta estrategia entonces hasta acá el video recuerden que ahí están los links de referidos tanto de sex.io como de vainas por si me quisieran apoyar y cualquier duda o consulta quedó a la orden bueno hasta luego